El nivel de nuestro club de canto siempre fue tan alto Parece que cambió desde que él entró ¿Quién? Takasugi Dicen que aprendió latín solo para la canción ¿Latín? Me pregunto si servirá de algo No sé Dicen que canta descalzo No te creo En serio También dicen que no bebe agua normal ¿Y entonces? Agua hervida Agua hervida Agua hervida El perspicaz Takasugi El perspicaz Takasugi El perspicaz Takasugi Este es el comienzo del perspicaz Takasugi Takasugi